Lectura del Santo Evangelio según San Juan Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe el de Bethsaida de Galilea y le pidieron Señor, quisiéramos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió Señor, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto el que se ama a sí mismo se pierde el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna el que quiera servirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor el que me sirve será honrado por mi Padre ahora que tengo miedo le voy a decir a mi Padre Padre, líbrame de esta hora no pues precisamente para esta hora he venido Padre, dale gloria a tu nombre se oyó entonces una voz que decía lo he glorificado y volveré a glorificarlo de entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz unos decían que había sido un trueno otros que le había hablado un ángel pero Jesús les dijo esa voz no ha venido por mí sino por ustedes está llegando el juicio de este mundo y va a ser arrojado el príncipe de este mundo cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí dijo esto indicando de qué manera habría de morir palabra del Señor queremos ver a Jesús en un espacio poco iluminado u oscuro el ojo no puede dejar de dirigirse a toda luz que brille por más débil que ésta sea entramos en la última semana de cuaresma y en el horizonte ya se apuntan signos de la celebración anual de la Semana Santa la liturgia de la palabra de este domingo nos aproxima a una comprensión profunda e intensa del Dios de la nueva alianza y de su enviado Jesucristo Jesús hijo de Dios es ante todo nuestro redentor y salvador es decir aquel que puede perdonar nuestros pecados y salvarnos de sus consecuencias la cuaresma tiempo de preparación y de catecumenado es un momento espiritualmente fuerte y una oportunidad propicia para contrastar nuestra vida moral y nuestra experiencia de fe a la luz de la propia vida de Jesús tal como se nos narra en los evangelios sobre todo en aquellas circunstancias y acontecimientos que le van a conducir a su pasión muerte y resurrección es por eso que la iglesia nos enseña e insiste que durante el tiempo cuaresmal no debemos desaprovechar la oportunidad de experimentar y degustar el sacramento de la penitencia y la reconciliación tanto a nivel individual como a nivel comunitario se nos invita con ello a una experiencia liberadora y gozosa para el verdadero creyente cristiano el seguimiento de Jesús como vivencia de su bautismo no se trata de una experiencia espiritual cualquiera sino de la verdadera y auténtica experiencia todo nuestro ser y entorno se transforma de tal modo que ya solo queremos ver a Jesús y estar con él como esos griegos de los que nos habla el evangelio de hoy que ya han oído hablar de Jesús pero que quieren dar un paso más y a eso es a lo que nos invita ahora que ya está por terminar este tiempo cuaresmal a dar un paso más a ir un poco más allá a ir madurando en nuestro seguimiento de Jesús por eso liberados de la ley por el amor en los evangelios se narran en diversas ocasiones los choques y conflictos que tuvo Jesús con las autoridades religiosas con gente piadosa y con grupos de creyentes del judaísmo a propósito de la ley y de su estricto cumplimiento se dice que en tiempos de Jesús había en la religión judía 613 mandamientos principales divididos en 365 prohibiciones como los días del año y 248 obligaciones el mismo número que los huesos del cuerpo humano el creyente judío estaba totalmente sometido a la ley no había distinción entonces entre la ley humana y la divina y vivía obsesionado por no incurrir en alguna prohibición ni cometer faltas en sus obligaciones religiosas Jesús hizo la síntesis de todo ello en dos mandamientos inseparables el amor incondicional a Dios y a los demás como a uno mismo el que ama ya está cumpliendo la ley entera la perfección y la santidad religiosa tienen como fuente el amor el papa benedicto 16 escribió una hermosa encíclica a este propósito Dios es amor ardiente caridad apasionada entrega se trata de una fuerza transformadora capaz de cambiar el mundo en el sentido de Dios porque su sede está en nuestro interior en nuestro corazón la nueva ley no brota de aprender e incorporar preceptos y normas externas sino del manantial del seguimiento a Cristo que transforma nuestros corazones en su predicación Jesús advertía a sus oyentes que lo que nos hace puros o impuros a los ojos de Dios aquello que nos contamina no es tanto lo que nos llega de afuera que puede también lo haga en ocasiones cuanto lo que sale del interior de nuestro corazón ya que es la sede y motor de nuestro ser debemos por tanto estar atentos a todos los procesos internos con los cuales observamos valoramos juzgamos y construimos el mundo y sus relaciones el cristiano tiene en el modelo humano de Jesucristo su auténtica y verdadera fuente de inspiración no debemos buscar otros modelos porque nos perderían la solidaridad del dolor y el sufrimiento que hemos escuchado también en la palabra Jesús el hijo de Dios se convierte en modelo para nuestra humanidad en virtud de nuestra creencia religiosa según la cual él fue en todo semejante a nosotros menos en el pecado ese ser semejante adquiere una particular empatía y simpatía en el sufrimiento que debió experimentar durante toda su vida y más en particular en los acontecimientos que conducirán a su pasión tortura y muerte por ejecución entender el sufrimiento de Dios sigue siendo una tarea religiosa para todas las generaciones cristianas y la nuestra no puede obviar ni renunciar a esa tarea a la que cada uno de nosotros está invitado a dar su aporte si Dios Trinidad Santa conoce el dolor y el sufrimiento humano es porque lo ha experimentado en el hijo en su hijo Jesucristo que fue enviado al mundo y es así como Dios se hace solidario de todo el dolor y el sufrimiento de la humanidad los primeros teólogos de la iglesia aquellos que más cerca estuvieron de la catequesis y predicación de los primeros apóstoles y seguidores de Jesús afirmaron que no puede ser redimido aquello que no es asumido es decir que el sufrimiento es redimido por Dios porque Dios mismo ha conocido nuestro sufrimiento y por eso es capaz de liberarnos la fortaleza de Dios se realiza en la debilidad escuchar y obedecer en la Biblia son términos que van de la mano escuchar a Dios es obedecerle no obedecer a Dios es no escuchar su voz la cultura de nuestro tiempo es muy reacia a todo lo que signifique obedecer o a la obediencia muchas instituciones a las que no escapa la familia ni la propia iglesia se encuentran debilitadas por una crisis de obediencia que nace de la falta de una escucha sincera y correcta no escuchamos porque estamos centrados en lo mío en lo particular en el ego y ello hace que vivamos al margen de lo que nos rodea y que nos volvamos insensibles y narcisistas ahora y en la hora nuestro encuentro con Jesús puede devolvernos a la auténtica realidad su espíritu puede hacer que nos centremos en la escucha a Dios y al mundo la humanidad entera y cada uno de nosotros sueña y ansía dotar de sentido y de autenticidad a lo que hacemos y a lo que somos para conducir a otros a la luz verdadera tenemos antes que ser nosotros esa misma luz es decir tenemos que ser testigos y misioneros veraces del evangelio de la salvación el testimonio acreditado y el testigo veraz son las condiciones esenciales que hacen despertar en la humanidad el querer ver a Jesús el signo por excelencia del cristianismo es la cruz el instrumento de tortura y muerte que los romanos aplicaban a los traidores sediciosos y malditos la exposición en una cruz era un hecho vergonzoso e ignominioso en el que el reo era mostrado desnudo en total indefensión al principio la cruz no era la señal identificadora de los cristianos sino el pez pero poco a poco la cruz pasó a ser el signo de nuestra salvación el momento sublime de la redención aconteció en el lugar más desconcertante así de sorprendente es nuestro Dios Dios reina y reconcilia a la humanidad en la soledad de una cruz desde donde van a seguir experimentando las tentaciones del diablo hasta los momentos finales de su existencia terrena la hora de la hora de Jesús se convierte en el momento de la aceptación por parte del Padre de su vida entregada por puro amor para la salvación de todos es también nuestra hora porque en él y con él nosotros los redimidos entramos en el nuevo y definitivo santuario la hora de la verdad es la hora de la muerte y esta de la gloria el texto de Juan nos ofrece hoy una escena muy significativa que debemos entender en el contexto de toda la teología de la hora de este evangelista la suerte de Jesús está echada en cuanto los judíos sus dirigentes ya han decidido que debe morir la resurrección de Lázaro con lo que ello significa de dar vida ha sido determinante al respecto los judíos para Juan dan muerte pero el Señor el Jesús Jesús del evangelio de Juan no se deja dar muerte de cualquier manera no le roban la vida sino que la quiere entregar él con todas sus consecuencias por ello se nos habla de que habían subido a la fiesta de Pascua unos griegos es decir unos paganos simpatizantes del judaísmo temerosos de Dios como se les llamaba que han oído hablar de Jesús y quieren conocerle como le comunican a Felipe y a Andrés es entonces cuando Jesús el Jesús de San Juan se decide definitivamente a llegar hasta las últimas consecuencias de su compromiso el judaísmo su mundo su religión su cerrazón a abrirse a una nueva alianza había agotado toda posibilidad una serie de dichos sobre el grano de trigo que muere y da fruto sobre el amar y perder la vida y sobre el destino de los servidores junto con el del maestro abren el camino de una revelación sobre el momento y la hora de Jesús efectivamente las palabras que podemos leer sobre una experiencia extraordinaria de Jesús una experiencia dialéctica como en la transfiguración y en cierta manera como la experiencia de Getsemaní son el centro de este texto joánico que tiene como testigo no solamente a los discípulos que eran judíos sino a esos griegos que llegaron a la fiesta e incluso la multitud que escuchó algo extraordinario muchos comentaristas han visto aquí adelantado el Getsemaní de San Juan que no está narrado en el momento de la pasión en ese caso puede ser considerado como la preparación para la hora que en Juan es la hora de la muerte y esta a su vez la hora de la gloria el evangelista después de la opinión de Caifás tras la resurrección de Lázaro de que uno debía morir por el pueblo está preparando todo para este momento que se acerca ya está decidida la muerte pero esa muerte no llega como ellos creen que debe llegar sino con la libertad soberana que Jesús quiere asumir en ese momento por tanto era como si él esperara un momento como este para ir a la muerte ha llegado la hora que se ha venido preparando desde el comienzo del evangelio es la hora de la verdad de la pasión glorificación y Jesús con una conciencia absoluta de su misión nos habla del grano de trigo que si no cae en tierra y muere no puede dar fruto la vida verdadera solamente se consigue muriendo dándola a los demás es verdad que esta decisión hablando desde la psicología de Jesús no se toma olímpicamente o con desprecio le cuesta entregarse a la muerte en aquellas condiciones por eso recibe el consuelo de lo alto para ir hasta el final y antes de que le secuestren su vida la entrega como el grano de trigo él ama su vida entregándola a los demás poniéndola en las manos de Dios y de los hombres todo parece demasiado extraordinario en Juan no puede ser de otra manera pero también es muy humano Jesús no tiene miedo a la hora de la verdad porque confía plenamente en el Padre y advierte que los suyos tengan también esta misma disposición los versículos 31 al 33 nos describen con un lenguaje apocalíptico la victoria sobre la muerte en la cruz esta es una teología muy propia de Juan que no ha visto en la cruz fracaso alguno de Jesús al contrario es desde la cruz desde donde atraerá al mundo entero y ello no porque Juan pensara que Jesús resucitaba en la cruz en el mismo momento de la muerte como actualmente se está defendiendo razonablemente en muchos escritos teológicos sino porque la muerte de Jesús le confiere un poderío inconmensurable la muerte no se la imponen no es la consecuencia de un juicio injusto o inhumano sino porque es el mismo Jesús quien la busca como el grano de trigo que necesita morir para tener vida y porque provoca el juicio sobre el mundo sobre la falsedad del poder y la mentira del mundo la hora de Jesús es la hora de la cruz porque es la hora de la verdad de Dios y entonces la mentira del mundo quedará al descubierto pero Jesús atraerá a todos los hombres hacia él hacia su hora hacia su verdad hacia su vida nueva que vivamos con plenitud devoción y santidad estas fiestas de la Pascua Dios los bendiga a todos y les conceda la paz Pax et Bonum Buona Doménica ¡Gracias!